El perro está en el patio, donde le corresponde. Pero cuando un enorme tsunami azotó la ciudad de Sendai, su dueño nunca imaginó que vería de nuevo a Shane. Sin tiempo para salvar a su mascota, Kamaki huyó al refugio más cercano. Pero seis horas después de que la ola golpeara, después de nadar a través del agua, apareció fuera del centro de rescate. Los dos están a salvo, aunque Shane se lesionó durante esta terrible experiencia. El estudiante de medicina Kazuma se ofreció como voluntario para tratar sus heridas. Desde el tsunami ha estado viajando por la costa, ayudando a las mascotas lesionadas de personas que perdieron sus hogares. Mucha gente escapó y dejó atrás a sus animales, pero hay personas que sin pensarlo, arriesgaron sus vidas para volver a casa a rescatarlos. Para algunos dueños, sus mascotas son lo poco que les queda. Tommy vive junto con su esposo y perro en un refugio después de que su casa fuera arrasada. Cuando nos escapamos del tsunami no llevamos nada, solo a Momo. No pudimos salvar nada de nuestras vidas, excepto a ella. Pero muchos centros de rescate no aceptan mascotas y los animales tienen que quedarse afuera. Con pocos cuidadores de animales disponibles, Isabela dedica mucho tiempo a intentar encontrar un hogar temporal para estas mascotas. Uno de esos refugios es la clínica veterinaria en la ciudad de Miyako, a la que ella provee de alimentos y medicinas. Dar a las personas un lugar donde dejar a sus mascotas, donde permanezcan seguras y protegidas durante un tiempo, mientras intentan lidiar con otros temas que deben resolver en este momento de sus vidas, hace una gran diferencia. Algunos de estos animales se quedaron sin dueños, pero algún día la mayoría tendrá la misma suerte que Shane y encontrará un hogar.